¡Hola pequeños pecadores! Bienvenidos a un nuevo mini tutorial de Terraria. Hoy os voy a explicar cómo craftear los bloques de cascada. En la versión 1.2.4 añadieron una nueva función a la bola de cristal y ahora con ella podemos craftear unos bloques. Existen dos tipos de bloques de cascada, los de agua y los de lava. Para los bloques de agua necesitaremos cristal y agua. Cada bloque de cristal creará un bloque de cascada. Para craftear el bloque de cascada de agua colocaremos la bola de cristal donde haya agua y teniendo cristal en el inventario podremos craftear estos bloques. Para crear los bloques de lava necesitaremos cristal y lava. Al igual que con los bloques de cascada de agua necesitamos poner la bola de cristal dentro de la lava pero tenemos peligro de quemarnos. Así que os recomendamos encontrar una cascada de lava y colocarnos encima de ella ya que esta no nos dañará. Una vez tengamos la bola en la lava y el cristal en el inventario podremos crear los bloques de cascada de lava. Además con estos bloques también podemos crear pared de cascada. Y así quedarían nuestros bloques. No sé si me gusta más la cascada de agua o la de lava. ¿Y a vosotros? Esto ha sido todo, nos vemos en el próximo tutorial y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!